La posibilidad de que un candidato a la Alcaldía Mayor de Bogotá pueda ganar en una segunda vuelta, en caso de que en una primera no se alcance el umbral, generó diversas posturas en la ciudadanía. Se las compartimos aquí, donde la gente opina. Es lo mejor, es el sentido de la democracia, y a partir de eso se materializan mejor las políticas públicas. No estaría de acuerdo porque tiende a polarizar la población en general. Las segundas vueltas son siempre peligrosas y con una es suficiente. Me parece como despilfarrar el dinero, ya una sola elección es suficiente, y pues a veces hay muchos candidatos, pero ya uno ya sabe cuáles son los preferidos, dos o tres. Entonces si el abanico se amplía, pues uno ya sabría por quién elegir. No, la verdad no me parece, no estoy de acuerdo. Sería una buena idea, lo único es que eso es más gasto, es otro golpe para la economía. Pero si eso no implica mucho gasto, de pronto sí sería una buena opción. Esta iniciativa fue aprobada en tercer debate en comisión primera y pasará a ser discutida el próximo año en plenaria del Senado, por lo que no interferiría con las votaciones de 2019. En caso de convertirse en reforma constitucional, comenzaría a regir en las elecciones del año 2023. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!